El conocedor de la problemática que representa para los minatitlecos las condiciones del bulevar e institutos tecnológicos, durante la visita del gobernador electo de Veracruz Cuitláhuac, García Jiménez, para anunciar a Xochitl Arbesú como próxima titular de turismo en el gobierno estatal, el alcalde don Nicolás Reyes Álvarez entregó al gobernador electo el proyecto ejecutivo que contempla la reparación de esta vía y que se espera de respuesta a esta necesidad prioritaria para el municipio, consistente en la colocación de concreto hidráulico entre las calles Hilario C. Salas y San José de la Colonia Buenavista Sur. Salas y San José de la Colonia Buenavista